Sí, lamentablemente el año pasado, el 8 de junio, habíamos cumplido 70 años, los 70 años, y bueno, siempre con la perspectiva que íbamos a festejar más adelante, y bueno, la cosa que no se dio, no se está dando, y bueno, y hemos llegado ya a un año más, 71, y bueno, estamos, seguimos con lo que es la pandemia, y un poquito peor encima con la bola esta. Pero bueno, estamos, la Liga sigue trabajando, tanto en la Secretaría, en la Secretaría, y gracias a los clubes, ¿no?, que hacen un gran esfuerzo. Tal cual. Creo que, inclusive justamente, yo siempre digo, cada año que se festeja un aniversario más de una institución, ¿quién diría el año pasado, hablando del 2020, cuando llegó a esta fecha, decir, bueno, íbamos a estar todavía un año y medio después con esta pandemia? Sí, la verdad que sí, porque el año pasado arrancamos un año con buenas novedades, porque habíamos arrancado con el fútbol en playa, ya empezamos las reuniones para hacer el calendario deportivo, y bueno, Puente Seco estaba jugando su torneo ese del interior, se tuvo que suspender, que después se tuvo que bajar, y bueno, había llegado a los 70 años, y bueno, pensamos que para el verano se terminaba, pero bueno, es complicado, ¿no? Y bueno, dando una reflexión, tenemos que cuidarnos, seguir cuidándonos para que pronto vuelva el fútbol, ¿no? Todos tenemos una ilusión que pronto va a volver. Ya no estamos, ya se está empezando la vacunación, y creo que empezaron a vacunar de los 40 años para adelante, para adelante, y yo creo que a continuidad podemos llegar a futuro, tener buenas perspectivas para poder que arranque el fútbol, ¿no? Bien lo ha dicho usted, creo que en su momento, en el 2020 estábamos hablando, y lo digo porque particularmente he asistido a los torneos de fútbol playa, que fue todo un éxito. Fue todo un éxito, sí. Le digo porque he visto las dos finales, estuve allí en la entrega de premios, y todo lo demás, y fue todo un éxito, y como usted lo ha dicho, se proyectaba ya otros eventos, pero bueno, después llega esto. Sí, déjame que sea en cada pie por el fútbol playa, porque fuimos la primera liga en arrancar, y finalizamos. Tal cual. Bellavista arrancó más tarde, y finalizó, y Corriente había arrancado, y no pudo finalizar. Porque ya estábamos en época de pandemia, en marzo, Ellos arrancaron, sí, Corriente arrancó medio tarde, porque tienen la hermosa playa, o si, Corriente, en lo que es la costa del Paraná, y bueno, y iba a arrancar y Tuzangó también, y bueno, después de eso, iban a sacar los campeones, todos los campeones, tanto femenino y masculino, para hacer un torneo provincial. Y bueno, eso quedó en stand-by. Bien, y decíamos, volviendo a este año nuevamente, un aniversario más de la liga, bueno, seguramente, más que contacto grupal, es vía WhatsApp, otra cosa no se pudo realizar. Sí, nosotros este año habíamos arrancado tarde, sí, con las reuniones, porque íbamos viendo. Pensamos tirar una idea del fútbol playa, pero vimos que no se iba a poder, porque se venía todavía medio complicado. Y cuando arrancamos las reuniones, hicimos tres reuniones oficiales, y ya después pasamos a fase 3. Cuando empezamos a... ¿Dónde arrancamos las reuniones? Sí, fue cuando el gobernador habilitó los entrenamientos y amistos de fútbol 11. Eso hablando concretamente de este año. De este año, sí. Habíamos arrancado, y bueno, hicimos tres reuniones, si no mal recuerdo, y bueno, y ahí ya tuvimos que volver a fase 3, y bueno, pasó a los libreros, una de las ciudades que está un poquito complicada con el tema de los contagios, y bueno. Y entonces ahí los clubes, hoy no tengo conocimiento que ningún club está entrenando, y se están cuidando, es el conocimiento que tengo. Y bueno, ¿qué va a ser? Suerte que nosotros habíamos tirado la propuesta como mesa directiva a proyectar, a poner una fecha tentativa de un torneo, y los clubes, en esas tres reuniones que tuvimos, creo que fue acertada la decisión de ellos en no arrancar, porque si arrancamos íbamos a parar ahora. Yo creo que fue buena la acertada, la decisión de los clubes, no arrancar en ningún torneo. Bien, preguntarle, festejo, y hago hincapié fundamentalmente en esta fecha que fue, decíamos, desde el 8 de junio, el aniversario de la Liga. Es imposible hacer por el momento que estamos viviendo. Ya, un festejo... ...casado. Sí, los presidentes me decían por privado ahí, precios, vamos a hacer, pero no se puede. No se puede. No se puede porque, lamentablemente, estamos pasando una situación complicada. ¿Quién no tiene un familiar, no tiene un amigo, un conocido que está con COVID hoy y hacerlo un festejo? Creo que también hay faltar respeto a la gente que se está cuidando mucho. Entonces, yo creo que debemos esperar y más adelante hacer un buen festejo como se debe, ¿no? Exacto. Y que estemos todos. Exacto. Y reuniones presenciales tampoco, por el momento. Por el momento no, porque... Es complicado. Tesorería y Secretaría sigue laburando, pero por el momento no, porque no tenemos algo concreto para hacer un... Por ejemplo, si analizamos para hacer una reunión, para hacer algo concreto, para hacer un torneo, sería bueno empezar con las reuniones. Pero, mientras tanto, seguimos trabajando con Tesorería y Secretaría como estamos. Y justamente, en este año y medio ya aproximadamente, de parate del tema confinamiento o pandemia, ¿cómo está el tema Tesorería de los clubes? ¿Cómo está la situación económica de cada institución? Y la situación de los clubes nos la está pasando muy bien, porque pueden hacer buenos beneficios, como se hace cuando uno está en competencia, como siempre. Pero hacen un gran esfuerzo, hacen un gran esfuerzo para que... Como si estamos... Tenemos 12 clubes afiliados a la Liga, y esos 12 clubes hacen un gran esfuerzo para que la Liga esté bien. Hacen un gran esfuerzo. Y estoy continuamente con ellos, y veo que la están pasando mal. No hay... No tenemos una ayuda económica, cerrada de un Estado, lamentablemente. Y bueno, yo creo que se me hace a mí, porque como uno rueda la pelota, es como que se sienta todo, la motivación que tiene cada dirigente. Claro, porque creo que nosotros que estamos permanentemente en contacto, digo yo con usted, telefónicamente, o por cualquier medio, a ver, decimos, y lo he conversado con dirigentes de otras instituciones, muchas veces dicen, a ver, haber parado el torneo por allí, es como que acomoda un poco económicamente a la institución, porque es un gasto también, estar en competencia. Sí. Esto, lo que nos trajo la pandemia, a todos los dirigentes, es como poner el freno en mano, un poco, porque veníamos acelerados. finalizaba a fin de año, y decía, voy a descansar, pero ya en mediados de enero, ya arrancaba con la pretemporada, y proyectando para todo el año. Entonces, no descansaba. Y bueno, y eso también tiene un costo económico, un costo económico muy importante. Importante. Porque tener los jugadores que, ya empezar a comprar los botines, fijándote en el cuerpo técnico, qué es lo que le haga falta, si tiene que contratar un profesor, es todo llevadero con un costo. Hasta, para cuando arranque el torneo. Cuando arranque el torneo, otro costo. Más aún. Más aún. Y bueno, entonces, yo creo que eso fue como un freno a mano, lo que pasó ahora. Lo único que, yo creo que ahora los dirigentes, tienen que aflojar el freno a mano. Si no, no estamos acostumbrando, o mal acostumbrando a no gastar. Claro, se equilibró un poco la finanza, porque si, bueno, no es ese costo que tengo que mantener un plantel, etcétera, etcétera, etcétera. Acomo un poco el tema papelería, institucionalmente, a los clubes, aquellos que sus clubes, que siguen, tienen un predio, o lo que sea, a la persona que cuida, lujo, agua, etcétera. Esto lo digo porque, bueno, uno habla con los dirigentes, o sea, sí, los clubes. Pero también, como dice usted, es como una, tomar como una costumbre, ya no jugar los torneos. Exacto. O no volver al fútbol, que sería algo muy complicado. Muy complicado, sí. Yo creo que, tenemos que sentarnos a conversar mucho, con la situación de gobierno, el gobierno municipal, y primero, presentarle un protocolo, para poder jugar, y que el día que vuelve, que nos autoricen, a jugar con público. El estadio es grande, es grande como para. Ahora, presidente, usted justamente tocó un tema importante, ¿no? Y sentarse con el Ejecutivo, hablar acá en el orden local. Hoy por hoy, ¿se está en condiciones de jugar un torneo? ¿Cumpliendo con todos los requisitos? Si me ponen una fecha tentativa, sí. Vamos a decir, hoy, hoy no, pero si ponemos una fecha tentativa, sí, se reúnen los requisitos. Porque tenemos, ahí arranco con el tema del estadio, nosotros estamos finalizando, con el municipio, dos vestuarios, por calle, con plan, que es la tribuna de bien, de aquel lado. Y eso te da, le da comodidad a los jugadores, porque sí, puedes poner un horario, un partido, después otro horario, otro partido. Se van teniendo. Sí, sí, sí. Digamos, con un lapso, un lapso prudencial, de no juntarse, ni no cruzarse los equipos. Inclusive, en corriente arrancó el torneo, y ahora se paró, pero cuando arrancó, los jugadores, tengo entendido que se cambiaban las tribunas. En corriente capital, en cada... Mi idea... Pero hablemos que corriente también tiene mucho más escenario, tiene otras calles. Claro, juegan un partido, y ese estadio, ese estadio ya nos ocupa. Nosotros tenemos que coordinar bien, para poder jugar, para que la gente, que vaya, el público que vaya, que no espere tanto, si es que no habilita el parque, un público no espere tanto, porque tiene costo como adicional de policía, un montón de costos que tiene, que eso influye, y encarece mucho, en el tema del presupuesto para buscar. Y si nosotros llegamos a terminar, que va todo encaminado, la tribuna que está por Reguera, es más amplio, también, tenemos mucha capacidad, mucho lugar para meter gente. Por ahí vos me has dado una mano. ¿Puede ser que haya para 4.000 personas? Creo que sí, tranquilamente. Porque tenemos tres tribunas que hay. Tres tribunas y más la tribuna que hay. Y después las que están atrás del arco por Calle de Granos. Sí, sí, sí. No, no, yo creo que sí, que la capacidad es... Que no habiliten un 30%, y explicarle a la gente que entre, nosotros dan el control de la temperatura, poner barbijo, y bueno, que estén ahí, más separados, o sea... Con el distanciamiento. Con el distanciamiento. Y bueno, yo creo que se puede, se puede jugar, se puede presentar. Todo el mundo hace historia en la liga. La liga cumple 71 años, pero todos los que pasaron, todos, hasta la gente que pagó su entrada para mirarlo, hizo que esté en estos 71 años la liga. Sí, sí. Y ni que hablar de los clubes, de las instituciones que mataron la historia, ¿no? Porque... Este club de Bonplan, el club de San Salvador, Sí, sí, sí. Muchos, y bueno, lamentablemente, a veces por la situación económica, o un dirigente va dejando, y va desapareciendo el club, pero sí, todos, los árbitros, todos tenemos buena calidad de árbitros. Sí, 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 siempre lo digo, y usted sabe que en mente está, en algún momento, acercarlo a algún árbitro también, para ver cómo lo sobrellevan ellos, esta pandemia, de un año y medio, ya de parate también a los árbitros, pero vamos a ver si lo acercamos, en uno de estos fines de semana, a charlar un poquito con ellos, Pero, también hablar, por ejemplo, de esta historia de la liga, presidente, y usted seguramente mucho más joven, y no en ese momento como presidente, pero seguramente como espectador, los clubes que han pisado, la última rata, Sí, 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 muchos. Atlético Rafael, de lo que yo recuerdo, Atlético Rafael, Guaraní Antonio Franco, Mandillú, Crespo, Crespo, Gimnasio Grima, Benur de Rafaela, tantos equipos, el equipo de Comodoro Rivadavia, la CAI, de Comodoro Rivadavia, Pizarro, perdón, Racing, Racing, sí, un partido, sí, ese tenemos la historia del video, y, fíjese para que vean la historia que tenemos, ¿no? Allí estábamos con los relatos de Pepe Medina, y que les habla en los comentarios de ese partido, en el Auxilio Faraldo, que fue en el 98, si no me equivoco. fue en la campaña de Balaca, y que lo trajeron para él. Así que vaya, si hay historia, ¿no? En ese predio, ¿no? Mucha gente, muchos dirigentes, muchos árbitros, Sí, 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 muchos camilleros, muchos peloteros. Yo no quiero mencionarlo, porque por allí me voy a olvidar, pero mire que tengo historia. La gente que va, como le dije, la gente que va todos los días, como si todos los fines de semana, que paga su entrada, que está, ese también, porque esa continuidad, estar ahí presente, y no es porque era fanático en equipo, es fanático el fútbol, que iba a mirarlo. Sí, el equipo que jugaba. Sí, tal cual. Por eso digo, es una parte rica de la historia deportiva de Paso de los Libres, y, lógicamente, usted como presidente, el orgullo de también ser presidente de una liga, o de una institución tan importante. Sí, uno, cuando empieza a viajar, en las reuniones de la federación, y ahí te da cuenta que es una liga muy importante. Sí, sí, porque siempre, empecé a analizarlo el otro día, que la mesa directiva de la federación, siempre hay uno o dos personas que son de la mesa. Le iba a decir eso justamente, hasta hace poco tiempo, el presidente de la federación era un libreño, que fuera presidente de nuestra liga, que el amigo Willy. Y la gestión anterior, tenía un vicepresidente, que era el vicepresidente Raúl González, con el secretario Walter Rodríguez. Sí, señor. Estuvo como seis años, el tribunal de disciplina también. Sí, sí, sí. Fueron los eslogios que se le dan a los árbitros cuando... Salen a dirigir. Salen a dirigir. Sí, señor. Te dicen en la mesa, Sí, señor. Muy buen arbitraje y eso uno queda ancho. Sí, sí. Por eso digo, es un privilegio y realmente, no por ser libreño, ni porque hagamos periodismo deportivo, ni porque usted esté en este momento acá en este programa, pero siempre digo, nuestra liga es renombrada, es renombre, que de hecho, gracias justamente, bueno, a los clubes, ¿no? Se hizo el reconocimiento en su momento, haciendo, yendo muy atrás a comunicaciones, el viejo Correo, a Freiche, después ya un poquito más acá, Guaraní, después Barraca, Madriaga, Puente Seco, los equipos que nos han representado siempre en los torneos, siempre dejaron bien, bien, en el último año que hubo torneos provinciales, el último campeón es un libreño Puente Seco. Sí, Puente Seco, por eso dije, así que eso marca el trabajo que hacen los equipos de paso. Sí, y gran esfuerzo de todos los dirigentes, sí, sí, ese es. Y por eso, por eso dijo usted, ¿no? Nosotros creo que nombramos a toda la mesa directiva, a los árbitros, a los auxiliares, yo creo que siempre digo, ¿no? El trabajo que hacen los cancheros, por ejemplo, Cirilo, y esta nojera y otra gente. Y siguen haciendo porque se sigue mejorando con los pocos que se tiene, porque al no tener un riesgo en la cancha, se complica mucho trabajarlo en el terreno, y ellos hacen un buen trabajo, un buen sacrificio para que, ahí estaba mirando, ¿no? Hay parte, partido que no hay pasto. Exacto, sí, sí, Y hoy, uno ve un verdadero. Sí, hoy en día, que inclusive le iba a decir a Gastón, en estos días, por allí, no digo este fin de semana, pero próximamente ir a tomar unas imágenes más actuales ya de nuestra liga, porque de hecho, al estar parado hace un año y medio, que por allí nos recorremos, más allá que la apertura del programa, está por allí una partecita del, de la UTIM para algo. Sí, hoy se está haciendo, sería bueno que, que vayan porque se está terminando las tribunas, eso es una cosa muy linda, que se que va a quedar, que si llegan a tomar la imagen ahí, porque va a quedar buenísimo, no, está faltando hacer el cierre, que tuvimos que sacar lo que es el alambrado, y el perimental, o decir, para poder sacar los localitos, que tuvieron que entrar los camiones, tenemos que cerrar de eso, tengo entendido que esta semana, eso ya entrando concretamente en obra, en obra, tengo entendido que esta semana, vamos a seguir con la continuidad de las tribunas, bueno, y después del campo de juego, Chano y Chirilo tendrán, poner bien lo que es el alambrado atrás, que siempre, o sea el costo que tenés cuando se va una pelota para los soldados, y no te devuelven, y entonces ellos se tomaron su tiempo, no pusieron bien el, el tejido que va a traer el arco, para que el pasa pelota, o sea que no vaya para la calle, este, esta semana si os quiero, vamos a conseguir 5 camiones de arena, para seguir mejorando el campo de juego, eso le iba a decir, yo le digo porque por allí hay veces paso y lo veo por afuera, si, se ha puesto arena en el campo de juego, si hemos conseguido 5 camiones, y bueno, falta mucho camión, por eso le digo, nosotros vamos con la arena, porque nosotros no tenemos un riego, sería lindo tener un riego, entonces vos plantas un pasto, para que crezca o si con el tema, pero no tenemos un riego, entonces, todo que vos plantes una semilla, alguna cosa, necesita un riego, y no lo tenemos, hoy el municipio, hace años el municipio, colabora con el agua, como si nos cargan las cisternas, y nosotros hacemos un riego ahí, pero no es el riego que necesita, para crecer la semilla. La idea es, en algún momento, mire que mi sueño hace mucho, dos cosas fundamentales, que yo siempre pregono, mejorar la iluminación artificial, y el riego artificial también. Ojalá, eso hay que presentarse, hacer un proyecto, un presupuesto, y yo creo que hay que presentar a la provincia, hay que hacerlo, y bueno, por ahí ahora que estamos en campaña, hay que hacer hincapié, presidente, hay que hacer hincapié, porque mire que veo que otras localidades tienen eso, y nosotros no tenemos. Y eso te da un poquito, pero por ahí capaz hay culpa nuestra también, de no movernos mucho, de no gestionar. Hay que golpear puertas, hay que golpear puertas, en esta época de campaña, hay que golpear, uno u otro, total, no sé, yo siempre digo, por lo menos yo, el Núñez ya está asegurado, es que hay que ir a él. No solo eso, sino que yo por lo menos siempre digo, yo no hago política, pero sí golpeo puertas, y sea quien sea, después que me hagas total, es que es para nosotros, para los libreños. Y sí, porque el otro día que me senté con injustivo, luego, tienen que cuidar eso, porque es un patrimonio de Paso a los Libres, es el estadio, así como el cine, entonces, el estadio es algo libreño, hay que cuidar, hay que... Hoy está Javier Vallejo, mañana puede estar Pedro, pasado va a estar Ocarri, y después va a estar Gustavo, y... ¿Es así? Queda para libre. Queda para libre. Exacto. Así que, en mi sueño siempre digo, mejorar, que de hecho, esta parte de la iluminación, fue gestión justamente, quien fuera secretario de Deportes, ¿no? Jorge Lucetti, que se consiguió una parte. Es... Creo que estaba finalizando... Sí, Lucetti, perdón. Sí, se estaba finalizando, y con la gestión de Raúl González, que se terminó gestión... Bueno, sí, se hizo la iluminación ya con la presidencia de Colinés. Que se consiguió por lo menos tener... Falta muy poquito para terminarla. Nosotros presentamos con Colinés Abora la segunda parte, que le llama a él, de la iluminación. Y eso que están, están, otras ciudades están iluminando, y creo que venían para libre, muy pronto, a hacer la terminación. Que eso, bueno, mandarle un saludo a la familia de Chelito Viera, que él fue uno de los que también, fue quien puso la iluminación. Era un fenómeno. De hecho, lo hicimos el fin de semana anterior, así como un recordatorio, un reconocimiento al Chelito Viera. Sí, él era quien lo mantenía todo, Chelos, venía acá, Chelos, y él iba ahí, con su paciencia. Presidente, y con respecto al tema del riesgo artificial, hay que tener para eso, ¿hay que tener una perforación, o cómo es el tema? Hay que tener una perforación, tener una perforación, una perforación bien hecha, esa perforación que son de 10, 15 metros nos sirve. Tiene que ser una perforación, por lo menos 100 metros, porque cuando vos la activás a la máquina, al regador, a la bomba a trabajar, tiene que mandar agua, y mandar una hora, dos horas, tres horas de agua, de funcionamiento. Si vos la hacés trabajar acá, 15 minutos, 20 minutos, y el pozo tiene que la activada, y cargada de vuelta, no sirve, ese pone una manguera irregal, tiene que ser una perforación, bien hecha, por lo menos, mínimo tiene que ser, no sabría decirle las capas, que tiene ahí, cerca del terreno del estadio, pero, por lo menos 80, 100 metros tiene que tener. que tenga buena también, aparte, bueno, bueno, tiene que tener que agudar de agua, para que salga, que el bombeo sea, y el bombeo, tiene que funcionar, por lo menos 2 horas, entonces, sácala, si vos tenés una perforación, de 10 metros, no alcanza, porque hasta te podés arriesgar, que quedás sin agua, 15 minutos, 20 minutos, y tenés que esperar, después que, que salga el agua de vuelta, bien, entonces, es lo que me picaron, si, nosotros no somos técnicos, pero yo también, más o menos, fui al estadio, llevé gente, porque quería la solución, y me dijeron, empezamos a charlar, y me dijeron, ¿tener riego? No, ahí se terminó la conversación, por eso le digo, no somos entendidos, pero se sabe, que para regar un campo de fuego, tenés que tener, una muy buena perforación, un muy buen caudal de agua, entonces, indudablemente, tenés que tener una perforación, me decía Jorge Terrile, un día que vino a entregarle un subsidio, y le habíamos planteado el tema del riego, que los lugares, canchas que están cerca de agua, que hay, redes de agua de corriente, dicen que es muy complicado, porque dicen que el permiso que hay que conseguir, agua de corriente, para hacer una perforación, es lo que nos lo explicamos, hay que pedirle al amigo gordo, al amigo gordo, sí, hay que presentarle una nota, y le denle, o que lo habilite un caño madre, claro, para volver a tocar el tema, obras actuales, vestuarios, vestuarios, que están por caño Bonplan, por caño Bonplan, dos vestuarios, terminación de dos vestuarios, el cierre de lo que habíamos sacado, que para sacar localito, el cierre del alambrado, del olímpico, terminación tribuna por calle Reguera, eso se está haciendo, eso ya está en carpeta, a futuro, aparte del terreno, el campo de juego, a futuro tenemos una idea, lo estuvimos viendo con, ahí con Cirilo y el Chano, hay un depósito, que eso lo conocés, en donde está el vestuario 3 y 4, hay un depósito, y ahí, trasladar el depósito, que nosotros tenemos, en el frente, trasladarlo ahí, hay que hacer una mejora, no, no, falta mucho cambiar las puertas, hay que hacer una mejora, y entonces, ese salón, que está de depósito, hacerlo un salón múltiple, es un espacio así como esto, y hacer un salón múltiple, para, para recaudar a futuro, yo que necesito a ese, a alguien, y bueno, hacerlo. En este tiempo también, de pandemia, digamos, creo que se ha comprado, se ha adquirido un tractocito, para comprarse. sí, la verdad que sí, teníamos un tractor, ya cumplió, también abrigué, porque, no andaba el tractor, y bueno, se puede rectificar, y entonces, me dice, no, no, esto no se rectifica, por no decirme otra cosa, así me digo, esto no se rectifica, esto tiene horas de uso, y ya está. Entonces, claro, cumplió su ciclo. Entonces, llegó la oportunidad, de un, ex presidente también, que fue, de un club, y me ofertó, me tiró el precio a él, y yo le tiré la propuesta de pago, y aceptó, y bueno, y gracias a Dios, eso tenemos, tenemos un tractor que, estaba, nuevito, está nuevo. La idea de pintar, la idea está, pasa que, es mucha cantidad, de titros de pintura. Sí, hicimos un presupuesto, con la gente, con los cancheros, y necesitamos, medio millón de pesos, es, sí, artes muy importantes. porque el color de pintura, que el que nosotros pusimos, que pintamos la liga, está 18,000 pesos, el tacho de 20,000 pesos, y después tiene el tacho de pintura, hasta 4,000 o 5,000 pesos, los blancos, la idea de pintarles, porque el color original de la liga, es celeste y blanco, y bueno, entonces necesita eso, y bueno, necesita ese presupuesto, para pintarlos todos. fundamentalmente, inclusive las tribunas, la tribuna debajo, hay un, por ahí uno mira, el partido anterior, en la tele, y ve que, al fondo, donde se sientan los bancos suplentes, está todo pintado blanco, y eso refleja la cancha, es una cosa muy linda, entonces vos, le haces un trabajito, cortar bien el pasto, marcar la cancha, y con ese reflejo, de pared blanco, es hermoso, y ahí tienen la posibilidad, también los clubes, poner propaganda, todas esas cosas, la publicidad, sí, la publicidad, bueno, hoy por hoy lo integra, lo ha dicho usted también, 12 instituciones, 12 instituciones, 12 ligas afiliadas, a nuestra liga, bien, alguna otra obra, de hablar de obra, o proyecto, no, hoy por hoy, la finalización, reiteramos, los vestuarios, que está por Calle Bumlario, la tribuna, que está por Colón de Reguera, y el cierre del, el alambrado olímpico, el alambrado olímpico, y el mejoramiento del campo de juego, exacto, bien, y porque, bueno, insisto, y también lo hemos dicho, en el primer bloque, hablar de un torneo, hoy por hoy, todavía, hay que ser cauta, hay que, seguramente, sí, si hay una fecha tentativa, eso se termina, pasa que como no hay INE, se está trabajando, tranquilo, pero, si es que hay una fecha tentativa, póngale para octubre, noviembre, el estadio va a estar en condiciones, va a presentar un buen protocolo, al municipio, y esto, esto lo digo a modo de que uno siempre, creo que está informado, porque de todas maneras, siendo 12 clubes, creo que hay algunos que, que los quieren jugar, hay otros que no los quieren jugar, los torneos, sí, no, es así, está como, algo dividido, te voy a dar el número, hermano, tenemos 5 clubes que quieren jugar, y 7 no, ¿viste? y bueno, pero bueno, veremos, a mi forma de ver, yo creo que tenemos que arrancar con la edición de inferiores, una tercera, y la última, la octava, la última, o si la primera, y la última de, de las ediciones, como también lo veo, ¿no? y esto, insisto, mirándolo muy desde afuera, y como haciendo periodismo, también mucho tiempo después, el parate este va, que se entienda bien, va a perjudicar a los chicos de 2 años, de no jugar una categoría, fundamentalmente a los chicos, y ni que hablar a los que, eran jugadores de primera, y que ya están en edad de, prácticamente, que ya se estaban desviendo, exactamente, porque entra una vida particular, o si, tener hasta 21 años, la edición de inferiores, y el año pasado, aquí cumplía 21, ya no va a poder jugar, el que ya cumplió 21, ya este año, o el año que viene, ya no va a poder jugar, porque va a tener 23, entonces, si venía jugando en ediciones inferiores, al no tener, vamos a decir, un nivel de jugador en primera, perdió la chance de jugarlo, o sea, porque, un jugador de primera, tiene que ser un jugador de, la calidad de primera, pero siempre se da la chance, a los juveniles, para que jueguen en sus divisiones, que sea hasta 21 años, lo que es la tercera, entonces, pasa, va a pasar lo mismo, con el torneo femenino, femenino arrancamos muy bien, maravilloso, pero va a llegar un momento, que cuando, había un nivel de juego hermoso, pero cuando va a llegar un momento, que una jugadora, una chica, vamos, póngale que quedó embarazada, es madre, y ya cambió su, y no va a poder seguir jugando, aunque si, este parate de esta pandemia, en la parte que es, el rodaje, jugar, nos perjudicó a todos. Y, y por último, para hablar, tema de esto de, de liga, no, es decir, eh, si, si, hipotéticamente se vuelve, se volvería también con el fútbol femenino, la idea de volver a refletar el fútbol playa, claro, creo que también, hasta inclusive, estaba la posibilidad del fútbol de salón, exactamente, eso quedó en carpeta, en carpeta, eh, el full salón, el full sal, sí, en full sal alfa, que tenía que ser representado, justamente por clubes también, ¿no? Claro, exactamente, los clubes, eh, tuvimos, ahí, porque Mercedes lo hace, y, y Salah, puede ser, Mercedes y, o Bellavista, Bellavista lo hizo también, y finalizó Bellavista, sí, tuve la posibilidad de hacerlo, y finalizar, fue la primera, y, nosotros, eh, el sistema Comete permite, de tener un jugador, de cancha once, en un club, y el sistema Comete, de full sal, AFA, para otro club, y lo mismo pasa para el fútbol de playa, no hace falta exilio, que sea de barraca, por ejemplo, para así decir, que esté, solo full sal, y en el full sal, y en el que sea de barraca, si no puede jugar para, para web, para comunicaciones, exactamente, el sistema Comete permite, porque nosotros dependemos del consejo federal, la gente de Buenos Aires, y en Buenos Aires permite eso, entonces nosotros, esto debe ser así, seguramente, digo, no, mi deducción, es porque en el fútbol, de campo, de canchas, es una plantilla más grande, es una plantilla más grande, entonces puede dar a otro, entonces, puede dar a otra competencia, lo que no tenemos claro, y lo digo público, es la parte reglamentaria, de la, de la, tribunal disciplina, si un jugador es expulsado, en la cancha once, no sé si puede jugar, en, eso es lo que no, no llegamos, como si todavía, no, no lo tenemos claro eso, quedó algo pendiente, con respecto a tema liga, insisto, la idea fue en el primer, en el primer bloque, charlar sobre los 71 años de vida, en nuestra querida liga, después hablar un poquito, de las, las obras, proyectos, algo que quedó pendiente, de hablar, o si no, le pido hacer una pausa, y después entrar un poquito, también, pero no sé si quedó algo, que quiera resaltar, gracias a, nosotros, de todos 71 años, la liga creció mucho, tenemos muy buenos dirigentes, ¿tienen diálogo con los árbitros? ¿con el colegio de árbitros? Sí, estamos en un grupo, y lo tenemos con Felipe, sigue allá, sí, en Uruguayana, sabemos que vive allá, y bueno, pero si hay un diálogo, tengo, gente que, ¿qué se manifiestan ellos? ¿qué dicen ellos? y no, y se complicó, porque, los árbitros también, tenían una entrada, de su, de su, de su vida, como si, económica, y se cortó, una actividad laboral más, una actividad muy linda, o si, entraba, pero bueno, se le frenó eso, mucha gente, el año pasado, este año, creo que ya, no sé si se se acostumbraron, pero, el año pasado, le pasaron muy mal, económicamente, estaban mal, bueno, se consiguió, Felipe de allá, hacía gestiones, y lo conseguía, a través, de los sindicatos, creo que vino en dos oportunidades, eso lo digo, porque sé, que estuvieron, y vinieron a hacer, un pequeño, una pequeña ayuda, a los árbitros, sí, 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 y bueno, eso, bienvenido para ellos, ¿no?, porque, no está fácil la situación, y bueno, ellos, sí, y bueno, y, el proyecto que, pusimos al día, en el sistema Comet, Gustavo Oriola, al tomarse el tiempo ahora, al no tener actividad, lo que es el fútbol, lo vamos a decir, le dio tiempo, de cargar jugadores, en el sistema Comet, mucha cantidad, mucha cantidad, también en el Full Playa, este, se creó el departamento femenino, en mi gestión, se creó el departamento Full Playa, y quedó pendiente lo del Full Sun AFA, y bueno, creo que, gracias a Dios, estamos haciendo un buen trabajo, en mi forma de ver, por ahí soy muy exigente, algunas cosas, choco mucho, y pido disculpas, este, pero bueno, son las decisiones, que a veces uno tiene que tomar, cuando no está, pero, aparte de tesorería, ¿están todos prácticamente bien los clubes? No, vienen, con su alta y baja, algunos clubes, pero, no vienen, pero bueno, entendí la situación, creo que completo, repito, pero, quedó algo pendiente, que quieras resaltar, con respecto a temas, un saludo para todo ello, hermano, y que no bajen los brazos, los dos, y clubes afiliados, que no bajen los brazos, que en cualquier momento, así, cuando no, que en cualquier momento, la pelota va a rodar en el estadio. Esta pandemia, lamentablemente, por allí, nos golpea, nos seguirá golpeando, ojalá Dios quiera no, pero, hemos perdido gente muy querida, desde, yo recuerdo, desde esta pandemia, por ejemplo, al querido Humberto Gordo Cáceres, un recordado, después fue lo de Miguel Vargas, después fue lo de, José Sosa, el jugador de Madriaga, el mudo, el Chelito Viera, y en estos días, Miguelito, perdón, Ramón Florencio Vargas, ¿no? y hablando de Vargas, sabemos que es decir, panificación, así que, qué tremenda pérdida, ¿no, presidente, de estas dos personas, fundamentalmente, insisto, hablando institucionalmente, de panificación. sí, es una tremenda pérdida, la verdad que, en cinco meses, tené, dos golpes, muy bajos, como decir, las dos columnas, que tenía panificación, no tenerlo físicamente, no sé, remarlo ahora, seguirlo remando, va a ser muy complicado, dos columnas importantísimas, importantísimas, tanto Miguel, que fue el 9 de enero, y Ramón, que fue el 9 de junio, son fechas que, capaz que no nos va a olvidar nunca, la gente de panificación, porque nos pegó muy mal, este 2021, porque son personas, siquiera en la cara visible, presidente, secretario, no tenían cargo, pero seguían siendo, ese, ese, ese dirigente, que, secretario, eran, por eso digo, no están en los cargos, pero, eran, necesitaba algo, y ya era un mensajito, para Miguel, necesitaba otra cosa, era un mensajito, para Ramón, y bueno, y hoy, un golpe muy bajo, lo que nos deja esta pandemia, la verdad que, no, no, no cuesta, no va a costar mucho, levantar, sé que ellos, nos dejaron una buena enseñanza, nos dejaron una buena adherencia, en lo que es, el club panificación, pero los que estamos acostumbrados, a respaldarnos por ello, no va a costar, a ver, Ramón era presidente, el actual presidente, no, Néstor Cheile, ah, Néstor Cheile, pero siempre se le dijo precia, no por eso iba a decir, porque así no hayan ocupado cargo, hablar, insisto, de la familia Vargas, ¿era? ¿era la separación? Miguel Vargas, fundado por su padre, fundado por su padre, Miguel Vargas, cuando fallece, él estaba como secretario, nosotros quedamos inactivos, ahora la cuenta corriente, que tenemos el banco, provincia, y porque, tenemos que llamar asamblea, porque él estaba como secretario, Ramón, sí, porque Ramón, él decía que no, él no necesitaba estar en una lista, o en un cargo, pero siempre, donde se le veía, se le decía negro, Ramón, Prezi, era la palabra, los mismos jugadores lo veían, y lo decían, presidente, porque él era la cara visible, de Club Bonificación, no va a costar mucho, no va a costar mucho, porque era un tipo que por ahí, yo le decía, Ramón, nos falta tal remera, nos falta tal pantalón, canellera, y el hombre lo conseguía, lo tenía, pelota, y él lo conseguía, tenía un don, de memoria, él se acordaba, del jugador, X tal año, hasta el 2010, 2011, desde lo que, de una promocional, era un tipo muy, con el conocimiento, y él ya veía al jugador, y te decía, este va a andar, este no, este apúntenle, este no, tenía un conocimiento barro. ¿Se acuerda de Karam, aquel que fuera árbitro, en nuestra ciudad? No. ¿No? Bueno, nos está siguiendo, desde Mercedes, y era recién llamado, y dice, un saludo a mi querida Liga, fue un árbitro, hace mucho tiempo, amigo personal mío, bueno, nos está sintonizando, desde Mercedes, así que un saludito, Pedro, Pedro Karam, se llama, así que un saludo a Pedro. Felicidad también, porque fue parte de la Liga, fue parte de la Liga, mucho tiempo, fue árbitro acá, en nuestra ciudad, no recuerdo exactamente, y por allí, si nos está sintonizando, ya que nos está sintonizando, desde Mercedes, el periodo que fue árbitro, en Paso a los Libres, era el hombre de la, de una de las fuerzas, de la policía de la provincia, perdónenme que le haya sacado, me está escribiendo, y era el hombre que llamó, desde Mercedes, pero insisto, los Vargas, aquellos que lo conocemos, que lo conocemos, creo que la familia, todas, todas, pasó por, por panificación, y de hecho Andrés, que es Andrés, Germán, que es Tito, y otros tantos por allí, pero, fundamentalmente, tanto Miguel, como Ramón, eran las figuras, más visibles de panificación. Sí, sí, porque encima activo, porque, activo, sí, por ahí, tomaban como una jubilación, de retirarse, o sí, del club, pero ellos, estaban activos, es lo que termina así, Miguel era secretario, era, que manejaba todo, lo que era, pase, inscripción, notas, que, encima, Miguel tenía claro, el reglamento, Ramón, era un, excelente dirigente, y defendía su club, buen delegado, después, sube a buen delegado, era un hombre, era un hombre, sí, le quiero preguntar, usted llega justamente, a panificación, de la mano de Ramón, no, presidente, exactamente, yo, 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 llego con mi hijo, a un entrenamiento, de la parte infantil, de panificación, y era Ramón Vargas, presidente, bueno, entro ahí, entro con un padre más, y bueno, ahí nos fuimos conociendo, fuimos trabajando, hacíamos mucho viaje, panificación dio mucha alegría, los chicos infantiles, nos dieron mucha alegría, e hicimos mucho viaje, y bueno, en esos viajes, nos fuimos conociendo, y él me propone como, para que sea el presidente, de panificación, y bueno, en su momento, había medio dudado, porque, gente, yo era muy nuevo, en el entorno, y yo siempre digo, que siempre tiene que haber gente, más astrada, con más años, que le pueden ocupar ese cargo, y ahí fue donde, cuando yo entro, lo conozco, personalmente, lo conozco a Miguel, y él me dice, yo te ayudo, vamos a meterle, y bueno, y ahí, la verdad que los dos, me enseñaron muchas cosas, no habré aprendido, el 20% de lo que ellos saben, pero, lo poquito que aprendí, lo aprendí de ellos, llega a panificación, después presidente, como presidente de institución, claro, en el 2012, hasta el 2016, fue mi presidencia, después, lo agarró, Chihui como presidente, se le dio a Chihui, y después Chihui, viene nuestro chile, este, pero, siempre ellos ligados, siempre, ellos eran, sí, el respaldo de atrás, insisto, tener a la familia Vargas, acá nos conocemos todos, Miguel estaba como técnico, en las ediciones, y, y Ramón estaba muy ligado, con la parte infantil, él era, él se fue a Buenos Aires, tuvo casi dos años, en Buenos Aires, y cuando vino, yo lo llamo, digo, Ramón, te necesito, quiero que esté en la parte infantil, y bueno, y, y aceptó, y ahí fue que se le dio, hacía falta nombrarlo, pero se lo nombró coordinador, en la parte infantil, y bueno, y, y trabajó hasta, creo que lo tenemos, en comunicación telefónica, Pedro, Pedro, sé que está llamando a Pedro Caram, eh, a ver si lo podemos sacar un ratito, por lo menos para el saludo, porque de hecho, de, 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 me menciona que fue del 87, al 97, fue árbitro de nuestra ciudad, y él quería saludar justamente, al estar el presidente de la liga, bueno, a esa querida liga, que pasó por acá, y, un saludo hice para la familia Vargas también, eh, a ver, a ver, probamos, eh, querido Pedro, ¿cómo te va? Buen día, Daniel, te saluda. Hola. 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 Pedro. Hola. ¿Me escuchás? Hola. No, creo que no, Gastón, probamos de otra forma, pero, era simplemente para que quería saludar a, a la liga, ¿no? Eh, presidente, bueno, ir allí, después deja la presidencia de panificación, y asume como presidente de la liga. Sí, ya no estaba como presidente de panificación. yo vengo del 2017 a la mesa directiva, Willy Colené, a la renuncia de Roberto Soto, me, me propone, que sea el presidente del colegio de árbitro, en ese periodo, lo, lo fui, después él llama a asamblea, me pide para que sea el presidente del departamento infantil, y ahí voy como presidente, arranco el 2017 ya con, con Willy, en la mesa directiva, y después ahí, eh, bueno, Willy Colené renuncia para ser presidente de la federación, y bueno, y ahí fue que, ahí queda como presidente, que fue como presidente, después llamó a asamblea en octubre, que finaliza ahora el 25 de octubre, mi mandato. Bien, pero no queríamos dejar pasar el, el recuerdo, ¿no? Sí, dolor tremendo. Ramón Vargas está en la comisión fiscal, de la, de lo que es la liga, él era el, la comisión fiscal, junto con, con Rivera y Barraca, era panificación, la comisión fiscal, es Barraca, Rivera y panificación, y Ramón era el que venía a, a hacer el presupuesto para, para la liga. ¿Qué? La pérdida, la costa, tremenda, terrible. Por ahí, todavía no caemos, ¿no? Pero cuando llegue el momento que empiece a, activar todo, lo vamos a necesitar mucho luego.